muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal día bueno muy bueno bueno decía séneca no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas y esto es una realidad es decir muchas veces doy el paso entro en un corto entro en un largo compro vendo ostras se me hace complicado se me hace difícil pero por qué porque no lo hago porque no lo hago con cierta fluidez cuando empezamos a montar en bicicleta y que me voy pongo en los ruedines y ya cuando empezamos a robar solos bueno no me damos algún castañazo y luego ya empezamos aquí a saco no pues pasa igual cuando coges una moto cuando coges un coche es todo exactamente lo mismo 20% ahora ahora vemos lo del tema del 20% qué más tenía yo por aquí tenía tenía compte que nos decía hay un método secreto para volver del casino con una pequeña fortuna que es ir al casino con una gran fortuna entonces porque esta frase porque no hay que estar jugando en el mercado estamos en el mercado pero no estamos jugando tenemos que empezar a pensar en si entro en un sitio si no entro si tengo menos exposición al riesgo porque lo hago si decido que esto es para acumular en cierto tiempo bastante tiempo o menos de eso ya depende de cada uno porque lo hago una de las tips que estamos viendo es cómo formar nuestra cartera no para luego ir metiendo proyectos que vamos a ir viendo ayer dimos un primer tip que era bueno pues con qué dinero vas a contar el segundo tip es qué perfil de riesgo tienes hasta dónde está dispuesto a arriesgar eres capaz de estar con un menos 85 por ciento y que no te pase ni nada 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 de decir te estoy perdiendo 85 por ciento y entonces si estás en esa tesitura si puedes estar preparado para entrar en el mundo de las criptos y de sobre todo por las altcoins también hemos tenido el equipo invierno pasado un 80 y pico por ciento de descuento así becal a la como el que no quiere la cosa entonces si no estás preparado o no quieres estar dentro de ese rango tienes que ver cuál es tu punto de dolor hasta qué punto está dispuesto y si no está dispuesto hasta ese punto tendrás que tener paciencia y esperar los retrocesos vale que es lo que intentamos de alguna forma buscar no tenemos un impulso en el mercado pan llega a un punto y luego tiene un retroceso en ese retroceso si lo hacemos bien es donde más dinero se gana en el mercado yo me canso de decirlo vivir de puro retroceso evidentemente cuando el mercado alcista es fácil es fácil de narices ahora pues tenemos pérdidas en algunas criptomonedas en alguna alcohol incluso en bitcoin por entradas que tengamos si no tenemos cosas más antiguas porque hemos entrado más nuevos pero no pasa absolutamente nada es decir todo mercado vale que ha tenido un impulso tiene un retrocesor estamos teniendo un retroceso pero no saca evidentemente no es un retroceso per se después de un impulso sino que estamos teniendo ese ya está hecho ese retroceso después del impulso está hecho pero es que ahora justo cuando hemos terminado hacerse el retroceso para intentar otra vez empujar resulta que nos encontramos con una pedazo de crisis económica nos encontramos con una crisis bélica nos encontramos con una crisis que habéis visto el atajo de barcos que hay en china o sea es tremendo entonces claro tú juntas todo eso y es el cóctel perfecto para que nos vayamos al carajo y bueno pues claro al final viene la frase de no de ya aquel no más valen 100 por si acaso que un yo pensé que vale yo pensé que es que ya ya pues si es que no te pagan por pensar te pagan en este mercado más por el por si acaso y por la paciencia vale la paciencia paga esto es una auténtica realidad que por el yo pensé que nos íbamos a ir para entonces si tenemos nuestro riesgo bien distribuido no pasa no pasa ni media decía ayer y muy acertadamente vale yñigo en el canal que bitcoin no vale para pagar porque no vale pagar es muy lento como medio pago a pesar de que tenemos bueno la lightning network y demás que si bueno pues es un medio rápido muy rápido es una sidechain y funciona muy bien muy rápida pero como norma general no vale pagar para pagar ni se utiliza para pagar no es refugio de valor a día de hoy nuestro refugio de valor lo estamos viendo a ver si alguien le encuentra una utilidad que nos lo cuente no y claro yo le contesté la utilidad que tiene bitcoin es como valor de intercambio y está habiendo un intercambio de riqueza brutal ahora bien hay momentos en los que vamos a sufrir mucho no muchísimo puntos en los que pensamos que va a caer y caerá más igual que puntos en los que pensamos que va a subir y subirá más y siempre nos va a pillar en muchos casos a destiempo a contrapié y nos va a fastidiar pero hay amigo por eso decía yo el tip número 2 es el importante qué perfil de riesgo tienes tú si me estás hablando de que no lo encuentras utilidad y no lo digo por niño ni mucho menos pero era muy acertado el comentario pues el dije estoy harto de decir esto en el canal y si mañana las peras como digo siempre nos dan dinero iremos a por peras que eso se trata esto entonces decía bueno pues a lo mejor es mejor coger un etf del nasdaq vale y ya está y a partir de aquí pues anchas castillas más tranquilidad no efectivamente claro que sí pero vuelvo a repetir depende de tu perfil de riesgo y es lo primero que tienes que analizar con qué dinero vas a invertir punto número uno punto número dos tu perfil de riesgo si lo tienes claro mi perfil de riesgo es suave suavecito vale pues veremos a ver en qué podemos invertir cuando tengamos que lo vamos a ir viendo vale cuando tengamos un perfil de riesgo a ver si estamos en el mundo de quinto monedas nuestro perfil de riesgo es alto vale eso tenerlo claro pero dentro de ese alto pues vamos a coger tres niveles diferentes un bajo un medio y un alto el alto estáis muchos que ya sé que estáis había haciendo unos cortos brutales y no sé qué y bueno pues bien bienvenido sea si al final todas las formas y todos esos caminos que nos conducen al mismo lugar bienvenido sea si yo no voy a criticar a uno por cada hall ni ahora porque a ti dinero porque a las futuros que no cada uno que haga lo que le apetezca lo que el cuerpo le pida y lo que más cómodo se encuentre pero vamos a ir paso a paso primero de dónde sale el dinero y qué dinero es con el cual puedes contar con el cual puedes perder tenerlo en cuenta punto número 2 cuál es tu perfil de riesgo hasta qué punto estás dispuesto a que te aprieten las tuercas y en los mercados financieros las tuercas se apretan mucho y tocan mucho el análisis lo estamos viviendo hoy es un día perfecto para vivirlo y para verlo vale entonces sí que iñigo tenía toda la razón del mundo creo que en el canal yo siempre sigo muy claro en ese aspecto bitcoin al día de no es refugio de valor no es medio de pago pero si es un valor para hacer intercambio para hacer trading para hacer hall vale porque pensamos que en un futuro puede tener un valor mucho más alto bien esto que dice que no se puede ir mañana a 20 mil no claro que se puede ir a 20 mil esto dice que no se puede ir mañana a 80 mil claro que se puede ir ya lo sabemos lo ha demostrado y cuando lo ha demostrado en el pasado puede repetirlo en el futuro cuando hay amigo eso es lo que intentamos buscar esos son los puntos así que bueno está el día muy 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 interesante está muy bien todavía no llega a esos puntos donde queremos hacer compras pero llegará llegará porque porque esto está como está vamos a ver varias cositas y bueno alguien ha pedido también por ahí ripple creo que está interesante hay muchas rebajas en muchas altcoins que se están empezando a poner interesantes tenemos una entrada cal ancho yo digo cuando hay una entrada cal ancho pues nos ha tocado con el pie contrario pues bueno pasa nada ya se dará la vuelta así que comenzamos y vemos el 20 por ciento suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque a ti no te cuesta nada hacer así clic clic en un momentito pues un clic o con el pulgar si estás en el teléfono móvil y oye a mí me viene bastante bien que le vamos a para que no vamos a engañar a ver esto un canal pequeñito a mí me pagan una mierda por esto vamos de hecho si tuviera que vivir de esto tengo que utilizar el chiringuito ya pero bueno es lo que hay somos pobres y como pobres pues pedimos porque soy muy pobre hemos pido bien dicho esto bueno lo primero el 20% porque está diciendo 20% que cabrón este nos ha puesto menos 20% y es que fijaros desde aquí arriba vale más o menos llevamos ya una pérdida del 20% pero no es por eso lo del 20% es porque llega el día la madre y en la web todo lo que hay todos los indicadores el acceso al canal VIP el curso todo lo tenéis al 20% descuento por el día de la madre nuestras madres dios mío que sería de nosotros sin ellas pues no seríamos nada seríamos no seríamos no hubiéramos llegado ni a cigoto imaginaros imaginaros qué mierda seríamos el tonto los cojones pues eso 20% y 20% hemos descargado ya desde este máximo anterior que hemos hecho bueno hoy estamos bajando un 5 5 y pico ya vamos ya abrazando a con por completo abrazando ya por completo vale la vela de ayer ya tenemos un nuevo mínimo y encima con el cuerpo donde está ojo que a no ser que en las próximas 5 56 tres horas esto se recupere con un tiro como bueno aquí también pasó un poquito un poquito vamos al camino que que pensamos que tenemos que ir que es esta zona de confluencias vale ahora bien vamos a suponer que ya me lo habéis preguntado oye que no qué pasaría si llegamos aquí y perdemos esta zona de confluencias pues muy fácil cuando perdemos un mínimo donde vamos al mínimo relativo anterior donde está el mínimo relativo anterior pan aquí en esta mecha que marcamos aquí 34 500 aproximadamente y si perdemos ese donde vamos pues aquí donde estamos 32 33 32 900 y pico 33 para redondear entonces así esa es la realidad esa es la realidad y por ese motivo tenemos marcadas varias líneas que tiene muchas líneas ya ya pues que yo sé por qué están esas líneas si tú no lo sabes mal rollo estudia un poco vale entonces esto es importante cada línea que hay en la gráfica es muy importante bueno está ya no es importante estaba aquí tampoco vamos a algo que me que casi casi me cargo la que no está afuera está en esta que arriba la voy a guardar porque en un futuro puede hacer de resistencia y eso es lo que queremos que en un futuro haga de resistencia y cuanto más cercano sea ese futuro pues mejor de momento vamos a ir a otra gráfica pan gráfica limpia gráfica de cuatro horas esto es lo que os he puesto en los cortos ayer estuvimos viendo que nos decía maximiliano no hay este canal paralelo no es un canal paralelo es una cuña pero muy bien visto súper cuña semanal vale si la vemos en semana también es súper guay queda muy queda muy bonita en diario queda perfecta también pero además dentro de esta cuña que tenemos este canal lateral que nos estaba intentando llevar a romper la línea de tendencia superior no hemos pasado ni mucho menos estamos como al 50 por ciento de la cuña con lo cual podríamos todavía caer y volver a tocar para romper de posteriormente cosa que no estaría mal tampoco yo no 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 digo que no y más porque por aquí abajo tengo yo mi roseline ancestral en 28 mil 750 y hoy pues no estaría mal una completa y para que no vamos a engañar bien dicho esto dicho esto estamos dentro de una cuñita vale que el visto así en diario dices porque tú lo dices no pero no no tiene tiene su este perfecto si la vemos bueno tenemos aquí la idea de esta cuña vale es llegar a la confluencia que tenemos justo en este punto vale y luego romper arriba no sé si luego para romper la línea de tendencia o no o si la perdemos yo creo que si perdemos esta línea de tendencia nos vendremos aquí abajo no solamente iremos a este mínimo y este mínimo sino que vende que veremos otro mínimo que roce esta zona eso es lo que yo creo vale no es algo nuevo que yo esté diciendo esto vale porque llevo mucho tiempo diciendo que habíamos perdido las medias semanales y oye pues el que más el que menos me ha hecho caso se ha se ha desinvertido un poco bueno pues lo que hablamos antes de ser un poquito previsores no entonces si yo aquí enciendo por cierto alguien me ha preguntado que cuál es este indicador el del volumen lateral y es el vp vr vale me lo habéis preguntado no te contestado pero te lo contestó aquí en el vídeo está un poquito mal configurado porque sale aquí como una mala bestia por la temporalidad vale pero bueno si yo me pongo por ejemplo en cuatro horas te saldrá mes aquí lo tienes entonces bueno lo puedes colocar a la derecha puedes colocar a la izquierda puedes colocar donde quieras pero bueno que sepas que este indicador de volumen es ese semanal estamos en semanal y era lo que yo quería ver vale y decía dos cosas muy muy importantes a mi modo de ver muy importantes vale una la pérdida de estas medias que históricamente nos ha hecho irnos para abajo de momento de irnos para abajo significa la parte baja del canal esta parte inferior que ahora mismo está como me ha dicho alguien no puede decir la parte inferior en todos no a los 30 y pues que aquí está mal medido pero bueno 35.000 más o menos vale y la media de 100 36.000 está la media de 100 vale 36 36 y 37 está en el canal aquí bueno 36 yo me diría más a la media de 100 vale pero esta media de 100 en semanal normalmente se atraviesa con bastante facilidad aquí la perdimos en esta zona previa a ya la subida general lo que hace bueno pasó el comida se pierde fácilmente fijaros aquí como la perdimos sin registrar en este equipo invierno fijaros aquí cómo se perdió si se testeó y enseguida nos fuimos para abajo y el resto ni siquiera se ha testeado entonces bueno es una media súper importante que en el momento que se pierde cuál es el siguiente paso la de 200 y la de 200 ahora mismo está en 22 aproximadamente evidentemente no vamos a hacer una caída así plas bueno aquí si lo hicimos y aquí también pero para hacer eso todavía hay que recuperar un poquito de fuerzas para poder caer igual que tenemos que recuperar fuerzas para subir también hay que recuperar fuerzas para caer y estamos dentro de un canal r6 bueno un canal r6 de una zona de máximos toque 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 cuasi toque que a lo mejor desde aquí nos lleva a romper no lo sabemos todavía pero hay amigo que pasa que históricamente hemos tenido que tocar esta zona verde esta línea verde horizontal que tengo aquí en el r6 que está en la zona de 39 y medio para ir otra vez al alza y fijaros como crisis del bicho primero anterior escrito invierno anterior esta zona es súper importante en el punto en dos puntos y en tres puntos históricos semanalmente esta línea bueno y realmente un poquito más abajo es el toquecito por debajo así que con esta información luego ya cada uno que tome las decisiones que crea conveniente vale que es simplemente para lo que estamos ahora bien que dentro de este canal que hicimos un toque arriba abajo arriba abajo arriba y abajo me parece que puede ser efectivamente que tengamos un rebote puede ser perfectamente es lo de hecho es lo normal es lo natural ahora bien que nos hace falta para poder tener ese rebote bien vamos primero en diario si estamos dentro de una zona importante vale veis que está un poquito por encima de la línea verde y vemos como aquí fue un apoyo aquí fue una resistencia está el piquito es que la línea verde nos engaña un poquito vale bueno aquí casi fue apoyo entonces pues es una zona importante de residir pero además si nos vamos a cuatro horas vale caer posiblemente a esta zona nos va a llevar a la zona de sobreventa lo cual produciría un impulso al menos para ir al 50% de residir cosa que estaría bastante bien vale estaría bastante bien de todas formas si vemos tenemos una divergencia en cuatro horas tremenda divergencias que eran las que estamos buscando que se creasen desde este segundo punto vale ya la ya teníamos una divergencia importante estamos perdiéndola pero que ha pasado que ahora volvemos a tener clase está con esta divergencia con suficiente ángulo como para que si encima se angula un poquito más vale al caer a esta zona zona de 38 30 más o menos en r6 o 36 36 no más bajo 35 y medio para la zona de 35 y medio r6 pueda rebotar desde ahí perfectísimamente ahora bien qué pasa que si rebota necesitamos dos cosas una más o menos hay para esta línea de tendencia romperla y segundo tener volumen si no hay volumen no hay nada no hay vida hablando de vida mañana hablaremos de invertir en vida mañana pasado si más el mañana pasado si se invertir en vida tal cual lo es invertir en vida ya lo dije en su día a los alumnos y bueno pues creo que no hay nada más bonito no hay nada más maravilloso que invertir en vida y es lo que vamos a ver bien dicho esto ya sabemos dónde está nuestro canal ya sabemos que este canal paralelo que teníamos en diario se acaba de romper hoy hay que ver hay que esperar el cierre porque a lo mejor resulta que llega y no lo respeta y nos lo respeta y podemos cerrar porque ten en cuenta que el r6 y no tiene no 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 valora las mechas absolutamente para nada valorar solamente los cierres tal y como está configurado entonces si ahora mismo empieza a recuperar y recuperar otra vez hasta el soporte esta zona vale va a empezar a subir y a quedarse por encima de la línea que sería lo ideal estaría bastante bien aunque yo ya sabéis que abogo por comprar más abajo esto es la esto es la realidad pero bueno yo que sé si no nos deja pues pues tampoco le hago más sencillo y tal y algo es como que tenemos pues tiraremos a ver qué le vamos a hacer qué más nos dice el mercado pues bueno hemos tenido un día un poquito raro porque la mañana iba a regular y a la tarde entonces se dice que él las ha cerrado con un 120 pues como está el s&p 500 en un 2 por ciento hostiazo que te grío catablón igual que bitcoin vale para que luego alguien diga no es que uno se porta mejor otro se porta peor una polla se portan igual cojones y es que las las dos las dos mechas son gemelas las dos velas son gemelas gemelas más clavadas imposible ahora bien ventaja ventaja vale ayer dije que en este punto podía rebotar al final rebotó pero claro hoy se lo ha comido pero sigo pensando que en este punto puede rebotar sigo pensando exactamente lo mismo a amigo pero si no rebota y se tiene que venir aquí abajo para rebotar que es la segunda la segunda opción o rebotas aquí para arriba o te vienes hasta aquí y rebotas pam vale otra vez a cerrar una cuña semanal bueno diaria o semanal en este caso interesante bastante interesante muy similar como vimos ayer a la de bitcoin vale pan se van a pan vale o sea por no decir idénticas por no decir idénticas entonces no podemos estar diciendo que si una cosa es así y otra cosa es así las cosas son como son hay que no mentir a la gente por engañarla si no sabes pues oye a otra cosa mariposa vale pero sí que es cierto que bueno yo abogo y lo mismo que digo con bitcoin por una caída del s&p 500 estamos a martes miércoles jueves y luego ya empezar a mejor el viernes nos intentan hacer ver que hay un rebote y luego hace aquí otro bote porque esto es así el mercado es así de cabroncete pero bueno ya lo iremos viendo importante ser previsores no estar intentar no estar pillado está en liquidez yo ya lo he avisado bastantes veces pero como parece que el dinero en liquidez nos quema en las manos pues bueno pero no pasa nada eso nos ha pasado a todos porque pensamos que el dinero tiene estar invertido que tal y hay veces que sí y otra vez es que también pero pero mejor bien dicho esto vamos a ver qué ha pasado con la dominancia bitcoin y ha caído ostris bitcoin ha caído 5% su dominancia ha caído no es que haya caído una broya pero ha caído qué pasa con el total market cap que se ha metido un castañazo entonces si el total market cap se mete un castañazo y la dominancia de bitcoin ha subido o se ha caído también o sea vemos cae todo cae pues las salco y se habrán sufrido un poquito vale qué pasa con el oro y todos estos rollos pues bueno lo ha hecho una paradita estaba cayendo porque esta era todo el mundo muy feliz ayer y demás y hoy ha dicho de quieto para o media de 100 punto fantástico hay que estar cubierto por debajo de la media de 200 vale en el oro así que muy bien a partir de aquí hemos vuelto a hacer una comprita inesperada por cierto y bueno es verdad era al principio ahora ya no era tan esperada bueno vamos a ver si en la zona de 1890 que yo tengo otra compra se hace y luego ya la siguiente ya está aquí está en 255 1855 poquitito poquito porque lo que hay pero fijaros que si llegase aquí llegaría una zona total de sobreventa pero qué pasa con el oro donde está rebotando fijaros en qué zona ha rebotado en la que estamos un poquito más abajo de la que estamos un poquito más abajo de la que estamos aquí ya se oyen la sobreventa y sobreventa vale aquí sobreventa aquí es una zona un poquito más abajo donde estamos y bueno pues depende del momento ha ido ha ido rebotando desde donde estamos hasta la sobreventa siempre tiene rebote entonces bueno pues vamos a buscar ese porque es el siguiente que nos falta para sobrepasar los máximos anteriores la zona de 2000 2000 y pico que es la que estamos buscando con ganas y con ganas bien en cuanto al resto de de mercado vamos a ver las altcoins y como habéis pedido ripel vamos a ver ripel porque bueno particularmente está bien los libricades están aquí a cero increíble flipa flipa bueno es que claro hablar de la parte negativa es un poco porque está todo está todo fijaros esto ya si empiezan a ser pérdidas interesante es decir cuando decía el otro día es que el mercado si ha hecho pérdidas y tal pero hoy hoy si está sufriendo hoy hay una sangre importante y bueno pues aquí está por aquí anda vale bastante sangre juega hasta luna hasta luna está perdiendo un 818 o sea y además fijaros que es el dibujo es un dibujo nasdaq es decir la vela que acabamos de ver en nasdaq os perdonen s&p 500 vela verde y vela roja abrazando es la misma que nos estamos encontrando en todos los lados ayer fue un día muy bueno y hoy ha sido un día de que recojo la parte de ayer y salgo por patas y además hay muchos siete muchos ochos hay mogollón esto normalmente todo lo que hay entre el entre 10 y 5 yo lo suelo medir bastante porque no le da importancia por lo que esté por debajo de 5 pero lo que esté por encima del 5 y el 10 que son muchísimos valores me da una idea de que el mercado está está sufriendo mucho a partir de ahí bueno pues sigue habiendo muy bien de valores y en el lado positivo tenemos solamente así va versus 2 claro porque porque es donde ha subido mucho hoy pues le ha tocado retroceder un poco ya está dom muy bien grt muy bien se ha desinflado pero muy bien por lo que está haciendo y fijaros como el volumen ha ido subiendo poquito a poquito o vr siempre pasa igual baja disco en lugar te sube z rx una pena que sea desinflado pero muy bien lo que te va a poco poca leche nexo pues bueno a pesar de tapo está ahí manteniendo un 1% muy bien ya más técnicamente en toque 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 ha hecho 1 2 y 3 toques bueno a ver si en esta línea es capaz de rebotar pero bueno ya veremos como depende del resto el mercado ha de contratar un 1% y ya poca cosa más no hay más que añadir señorías o sea mucho sufrimiento en cuanto a las altcoins contra el bitcoin pues bueno pues ya sabemos que sigue ahí bajando buscando lo que estamos buscando sis hoy le ha dado por quedarse paradita pues está lateralizando pues bueno estamos buscando que llegue otra vez aquí por lo menos y vamos a ir a porcentaje de cambio porque aquí es donde el mercado si nos empuja un poquito es decir si tenemos pérdidas con alguna aquí la máxima pérdida tenemos 9 27 bueno de las que tenemos aquí en línea pero fijaros como hay mucho más verde contra el bitcoin porque porque el bitcoin se ha caído y hay algunas que han crecido y encima otras han caído menos que bitcoin con lo cual contra bitcoin ganan entonces si yo caigo menos de lo que cae bitcoin al al enfrentar mi par gano contra bitcoin vale que tenemos aquí interesante por supuesto steam que además que es que después del tepepinazo que metió ha hecho cuatro días de retroceso y bueno otra vez vuelve a la carga oa x 1830 eres muy bien grt que lo estaba volviendo contra el dólar y fijaros cómo está contra el bitcoin muy muy bien caiver network el campeón de los campeones hace poco dije llevará el tp2 la parte inferior ya está ya la ha tocado hoy pero va a seguir o sea va a seguir veis aquí muestran los dientes de sierra crim pam pim pam pim pam desde que empezó el primer toque que hizo aquí que fue este punto fijaros cómo ha ido creciendo vale a pesar de mantenerse en una línea más o menos horizontal vale tp2 tiene que tocarlo luego posiblemente tengamos un retroceso y donde le podemos esperar os vuelvo a repetirlo de siempre paciencia que tenemos una dos y tres y quizás cuatro ondas le faltaría una quinta entonces esto tiene que venirse abajo viene al tp1 yo creo que la zona del tp1 con la con la línea de tendencia y ahí podría ser una compra interesante entonces marcar estas cosas porque estas cosas son las que luego se agradecen en tiempos de sequía haces un trade bueno pues mola mola hay que estar motivado también bueno y luego tenemos cerraris packs gold 5 30 el oro vale versus bitcoin fijaros veis como las velas estas dos velas son al revés ayer la ley de bitcoin verde con mecha abajo y aquí es roja con mecha arriba y la de hoy es abrazando completamente la mecha anterior y sin embargo aquí es todo lo contrario hoy hoy ha hecho el inverso de hecho 5 30 pierde bitcoin 5 30 gana el oro bueno bien packs gold en cuestión vale bueno nada es bastante bien ver también en 417 viva viva vierge grt contra el euro también está bien cotis mira 330 y bueno pues ya empezamos a ser pues cosas más pequeñitas pero bueno que fijaros que sí sí que hay verde vale bien dicho esto poco más que añadir pensar en lo que he dicho sobre todo me interesa vale esto pues un día de hoy pues que vienen vienen mal dadas y ya está como pasan miles de días en el mercado bursátil y de cripto no pasa absolutamente nada pero si me interesa que penséis en qué tipo de inversor qué tipo de riesgo quieres vale vamos a suponer y vamos a poner unos límites vamos a suponer que yo soy un inversor de hasta un 25% digamos que ese inversor va a ser un perfil bajo yo soy un inversor de bueno empresa hasta un 40 por ciento y yo soy un inversor de que me da igual a un 60 por ciento un 70 en 80 lo que haga falta más o menos en esos rangos para ver lo que es un inversor bajo medio y alto bueno pues para para ir viendo un poquito dentro de qué criptomonedas alto yo si fuera en el mercado normal y os diría sois un inversor de perfil bajo os diría que sois un inversor que quiere sacarle un poquito un poquito más de lo que sea el índice de precios al consumo vale esa inflación que hablamos pues si nos dicen que que tenemos una inflación del 10% pues yo lo que quiero sacar al año es un 12 y estoy dispuesto a perder ese 12 más o menos estoy en ese rango pues sin embargo exige el momento que estáis en este mercado ya me tengo que ir a un 25 tengo que duplicar eso porque si no no tiene ningún sentido que estés en este mercado vale por eso digo que bajo hasta un 25 medio de un 25 a un 40 a 50 vale y ya un mal perfil alto ya el que dice un 60 70 80 me da igual yo voy aquí a machete a exprimirlo como un limón del radical vale pensar en eso os recuerdo que tenéis en la web ese 20% para todo día de la madre y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y